Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día 6 de mayo, gracias por estar en Guadalupe Radio Estación que se escucha en Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Vamos a la reflexión del Evangelio y tomamos muy en cuenta el capítulo 15 de San Juan, en los versículos que van del 9 al 11. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, como el Padre me ama así los amo yo, permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dado esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría sea plena. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, pues entonces el Señor Jesús nos invita a que el amor del Padre se refleje en nosotros. Pero miren nada más, como dice, como el Padre me ama así los amo yo, permanezcan en mi amor, si cumplen mis mandamientos permanecen en mi amor. Yo me pongo a pensar un poco así a veces, como será el amor del Padre, de Dios Padre por su Hijo Jesús, inmenso, es decir, no hay medida. Y sin embargo, es algo de lo cual deberíamos nosotros estar bien conscientes y valorar. Así como el Padre me ama, dice Jesús, así los amo yo. Grande el amor de Dios para con nosotros, grande el amor de Jesús para con nosotros. Y quien verdaderamente ama, cumple los mandamientos porque es una consecuencia natural. ¿Cómo maltratar al que me ama? ¿Cómo portarme mal con el que es todo amor para mí? No puede ser. Por eso quien verdaderamente conoce a Dios, ama sus mandamientos. Quien verdaderamente conoce el amor de Dios, ama. No puede hacer otra cosa. Consecuencia natural es observar sus mandamientos. Porque en realidad, no hay modo para ofender al Señor cuando uno se siente amado. Por eso, ni en lo más mínimo de mi imaginación puede caber cómo será el amor de Dios hacia el Hijo. De Dios Padre hacia Dios Hijo, y como es su amor también hacia mí. Ojalá valoremos más su amor, y que valorando más su amor, no pequemos. Que estemos bien. Buen día. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta El Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Par Salutari Paganana